El primer lente ciudadano de TeleSanjil nos envía imágenes de una riña presentada en el sector del Malecón de Sanjil, calle 9 con carrera 11. Allí al parecer dos jóvenes entablan una pelea con agresiones físicas debido a la falta de tolerancia. Según testigos se presentó posiblemente ante un reclamo por parte de uno de los implicados. Como vemos, uno de los sujetos trabaja en una empresa de domicilios del municipio. El lente ciudadano de TeleSanjil hace el llamado a la tolerancia entre las personas y a resolver los problemas por medio del diálogo para evitar posibles tragedias. El segundo lente ciudadano de TeleSanjil se observa cómo unos sujetos consumen alucinógenos a plena luz del día en el Parque del Intra, barrio Villa Olímpica, lugar donde asisten varios menores a jugar y recrearse, teniendo que observar esta falta grave. La comunidad hace el llamado a las autoridades policiales para que hagan mayor presencia en este lugar con el fin de evitar estas prácticas. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al lente ciudadano de TeleSanjil e igualmente invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias enviando la información al WhatsApp 304 45 48 46.